Sobre todo ahora que es periodo vacacional, ¿esperan que aumente la llegada de ciclistas de los que usan la bicicleta recreativa? El año pasado, con la experiencia del año pasado, sí incrementó muchísimo la afluencia en vacaciones, a partir de vacaciones. ¿Y más o menos cuál es el promedio de la gente que está viniendo? 6 mil, 6 mil personas ya. ¿Y en vacaciones a cuándo puede subir? Lo que esperamos son cuando menos a 7 mil personas en vacaciones. Muy bien, ¿y organizan algo en especial? Bueno, cada fin de semana se presenta una actividad extra, por ejemplo, con las personas de la UTEC, de la Universidad Tecnológica, nos ayudan mucho. La semana pasado vino el grupo de Baile Dance, hoy viene un grupo de baile moderno. Muy bien, ¿el próximo domingo ya saben quién va a venir? Sí, viene un grupo también de baile, pero ese es regional. Muy bien. Oiga, ¿y con respecto al sol, a las altas temperaturas, ya no han tenido este problema? No, al contrario, ahorita, por ejemplo, como hoy es un día agradable, hoy está un día perfecto y vean la cantidad de gente que ya tenemos. Sí. ¿Me recuerda el horario en el que está la visita? Es de 8 de la mañana a 1 de la tarde. ¿No se va a suspender en ningún momento? Se suspende nada más el 24 de julio por el informe del gobernador. Bueno. Necesitarían esta vía para poder... Claro, llegar. Muy bien. ¿Y planes de expansión de la... Tenemos extremidades de la... No. No.